Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth del canal Craft Ruth y hoy vengo con un videito enseñando los productos que compre en pesco y así veis como van, las supuestas pinturas metálicas acuarelables y el papel acuarelable, la verdad que la cajita de lápices me costó 2,50 y el blog de papeles acuarelables 2,50 así es que bueno, pues os dejo con el vídeo y así veis lo que me han parecido este tipo de papeles al igual que las pinturas, voy a hacer la prueba en estos papeles y en los papeles de la marca Canson que son los que habitualmente suelo usar Bueno tío, estos lápices los compro como lápices metálicos pero cuando llego a mi casa me doy cuenta que pone lápices metálicos acuarelables los pone por la parte de atrás Bueno, mi sorpresa, bueno, pues que no difuminan, nada difuminan un poquito, pero nada y luego el papel no me gusta ¿Qué le pasa al papel? Desde mi punto de vista yo no soy muy experta ni nada pero me doy cuenta que no absorbe, por ejemplo, como el papel de Canson el de papel de Canson, tú usas las acuarelas y le puedes echar agua lo secas, le puedes volver a echar agua y no se levanta el papel ni al principio por echarle X cantidad de agua ni nada Bueno, el papel de Canson, hago la prueba también y por el estilo que no, que no difuminan que no son lápices acuarelables no entiendo por qué la caja pone lápices acuarelables cuando no lo son porque no se difuminan no se difuminan y ahora lo veis Bueno, pero yo necesito probarlos todos hago la prueba con todos para ver si hay alguno de los colores que por lo menos se difuminen pero no si difuminan un poquito y tal pero a la hora de la verdad lo que es difuminar lo que es toda la tinta no, no se difumina las cosas como son Bueno, yo me doy cuenta de que hay dos azules muy parecidos pero luego no tiene nada que ver uno con el otro la cuestión es de todo es que para pintar como lápices normal pues genial pero para acuarelas pues no, a mí no me han apañado las cosas como son yo tengo lápices acuarelables que se difuminan súper bien pero estos no no, 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 no Bueno, le intento dar una segunda oportunidad al papel porque como papel de acuarela no me ha hecho ninguna gracia entonces lo que hago es difuminar esta tinta que os he enseñado es una tinta que tiene bastante pigmento intento difuminarla tampoco y ya os digo el papel se levanta y a mí es que no me gusta cuando le echas agua más o menos la misma cantidad que yo uso con el papel de canso y veo que se van haciendo como bolitas en el papel a mí ese tipo de papel no me gusta entonces digo bueno, pues le vamos a dar una segunda oportunidad troquéle lo que es unas flores y con un buril le voy dando forma como el papel es bastante blandito pues cuesta menos hacer las florecillas con este tipo de papel que por ejemplo con un trozo de cartulina que está rígida y dura bueno, a ver los lápices como lápices normales perfectos como lápices acuarelables a mí no me ha gustado nada el papel no absorbe como por ejemplo los que yo uso de la marca canso a mí el estar coloreando y que se esté haciendo pelotitas el papel no me gusta para nada para mí es un desastre de trabajo que lo podemos usar pues bueno para troquelar flores para usarlo para hacer cosas de mis medias etcétera voy a hacer una última prueba quiero ver cómo quedaría por ejemplo los rotuladores Ecoline con un papel de de canso para que veáis la diferencia y con un papel de estos de la marca Pesco el papel de canso es de 200 gramos y el del Pesco es de la marca perdonad es de 300 gramos ¿vale? entonces bueno yo hago la prueba y ya veis que se difumina con el de canso que es el primero que coloreo se difumina genial ¿vale? absorbe la cantidad de agua y si yo paso el dedo no guarrea nada pero con el de Pesco yo pinto lo mismo le echo el agua lo difumino porque se difumina súper bien pero paso el dedo y se extiende todo es como que el papel no absorbe que es lo que he dicho al principio no absorbe la cantidad de agua como debería entonces desde mi punto de vista para lo que yo lo utilizaría pues no me serviría ahora ¿qué decís? pues bueno pues si no me sirve para esto lo puedo utilizar pues para hacer algún troquelado que tenga que dar forma ya que es un papel bastante blandito pues le podemos dar forma con un buril que no hay ningún problema porque es bastante blandito ¿qué no? pues yo por ejemplo el otro día mi peque quería usar acuarela y no le iba a dar un papel de canso aunque bueno que si no tengo pues no le voy a dar otra cosa entonces le doy papeles de estos de los blog estos de Pesco pues compro ya he comprado dos y los tengo guardados para ella ¿por qué? porque para colorear ella pues ella le da igual una pincelada por aquí otra por allí pero cuando yo tengo que hacer alguna cosa a mí me gusta que quede perfecto que no se levante el papel como se le está levantando en la prueba que estoy haciendo y entonces pues a mí sí no me gusta porque no queda el resultado como tendría que quedar pues bueno esto ha sido todo espero que os haya servido ya habéis visto a mí no me ha gustado el resultado los lápices metálicos colorean genial pero como lápices normales no como lápices acuarelables y el papel pues para cosas de manualidades de colorear sellos no sirve no sirve para colorear normal bien pero nada de acuarelas porque si no se levanta el papel se hacen pelotillas y a mí eso no me gusta que lo queremos utilizar para las peque es perfecto porque ellas colorean y les da igual si se levanta el papel que si no mientras que no se rompa y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así dedito arriba si no estás suscrito en mi canal suscríbete que es gratuito y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau